Yo he investigado la relación que existe entre unas enzimas llamadas topoisomerasas y el papel que tienen en el mantenimiento de la arquitectura genómica y cómo un mal funcionamiento de esta conexión entre ambos procesos puede tener malas consecuencias para nuestro organismo. Ciencia básica, es verdad que esta ciencia básica al final tiene una repercusión social y en el ámbito sanitario ya que los procesos que estudiamos muchas veces fallan y pueden desencadenar roturas en nuestro ADN y estas roturas pueden ser la causa de muchas patologías que entre ellas el cáncer entonces entender cómo se generan estas roturas, cómo se reparan en las células y su distribución en nuestro ADN es muy importante para poder atacar o entender esas enfermedades.